¡Suscríbete al canal! Y aunque yo parté el golpe de más Parece que me siento igual Como antes me sentí Me siento mal Furiosa y más Que seguirá Juntos vamos Este lugar a recorrer Juntos vemos Brotes de agua por doquier Ve el agua saltar Hasta el cielo llegará Esto es diversión Dilo, Toki Sí, sí, sí Juntos estamos Felices hoy de convivir Juntos siempre Ojalá no tenga fin No querer ir a aventurar Aventurar, aventurar Si yo no ir a aventurar Yo me poder quedar Por favor, den más valor A nuestros amigos hay que salvar Hicieron lo mismo por ti Creer que es verdad Ven, sígueme Hay por aquí Otro camino a seguir Para llegar Donde queremos ir Tenemos que ir a aventurar Y nuestros amigos a rescatar No importa si no sabemos llegar Vamos a ir de aventura Una aventura voy a buscar Estar contento y tener lo que saber Como el círculo brillante Brillar dentro de mí El día es hoy De celebrar en grande Hicimos todo de lo mejor Estamos aquí Con toda la familia La diversión no va a terminar Estoy contento Y lo tienen que saber Como el círculo brillante Que brilla dentro de mí Estoy contento Y lo tienen que saber Como el círculo brillante Que brilla dentro de mí ¡Soy feliz! ¡Sí! Estoy contento Y lo tienen que saber Como el círculo brillante Que brilla dentro de mí Lo decidí Pues me sentía solo Con diente afilado Yo quise jugar Pero somos tus amigos Pero somos tus amigos Nosotros te queremos Feliz estoy De estar aquí otra vez Estoy contento Y lo tienen que saber Como el círculo brillante Que brilla dentro de mí Estoy contento Estoy contento Y lo tienen que saber Como el círculo brillante Que brilla dentro de mí Soy feliz Guido ¿Estar más asustado que yo? No hay que temer No hay que temer Más fácil es decir qué hacer Cantar ayuda ya lo ves Segunda entonces yo te haré Y no temer Muy oscuro está Por aquí En este lugar Muy negra la roca estar Muy malo no estar Si encontrar La salida ya Oye Solo encontraremos una forma de salir Si... No, 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 no Hay que temer No hay que temer Pretende muy valiente ser Solo cantar tu bien saber Sé que no me equivocaré No hay que temer No, no hay que temer No pasa muy seguido Pero sé que va a durar Más de una noche habrá Y las rocas pasarán Verán como alumbran La noche con su luz Lo que en el cielo vean pasar No los vaya a asustar Lo verán Su luz van a dejar Lo verán En el cielo estarán Lo verán Las rocas volarán Nadie sabe por qué Ahí están En el cielo están Allá están ¿Será yo puedo encontrar? Cualquier piedra que aquí hay Puedo hacerlo yo también Y las voy a encontrar Las de color Sola yo lo haré Las piedras encontraré Tú lo vas a ver Lo quiero ver Las de color que dices tú Rojo, naranja, verde, azul Quiero encontrarlas como tú Yo las encontraré Piedras de color Color del cielo Sola yo lo haré Muy escondidas están Las piedras encontraré No pueden escapar Tú lo vas a ver Piedras de color Piedras de color Solo di Uy, ay Uy, ay Yo me equivoqué Uy, ay Uy, uy, ay Uy, ay Uy, ay Yo me equivoqué Uy, ay Uy, 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 ay Sola estaba ahí Cuando la piedra perdí Uy, ay Uy, ay De pronto grité Y me asusté Uy, ay Uy, ay No quise dejarla caer No, no, no Y lo peor fue que se me resbaló Uy, ay Uy, ay Cometí un error Uy, ay Uy, uy, ay Si no puedes remediarlo ya Y no hay nada que puedas cambiar Tú di Uy, ay Uy, ay Cometí un error Uy, ay Uy, uy, ay Uy, ay Uy, ay Cometí un error Uy, uy, ay No es Él no es buen amigo Ya lo sé Todo lo que dice es falso Red mintiéndole está Red dice que asusta al diente afilado No puede ser si no se ha acercado a ninguno Te apuesto que corrió y se asustó Y aunque sus historias falsas son Tenemos que convencer a Ali de la verdad La engañará Nos creerá Piensa en un plan